Proyectando un estilo totalmente diferente Pura Música Chingona Cuando te encuentras muy lejos acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Cuando te encuentras muy lejos acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Música ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Mi amor, cuando estés muy lejos acuérdate de mí Cuando te encuentras muy lejos acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Cuando te encuentras muy lejos acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Porque estoy tan sola, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Porque estoy tan sola, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Pa' ti, pa' ti también Para ti también La fábrica Estudios